Algunas iglesias evangélicas están llevando a cabo algunas acciones con familias que visitan dichos templos, ya que están otorgando asesoría y consejería en general con el fin de promover el valor que tiene la familia. Estamos dando consejería, estamos dando asesoría y en los cultos tratamos de hablar sobre el tema con la gente, pero en general estamos haciendo un trabajo de hormiga todos los días que hay cultos, miércoles, domingo, en algunos otros lugares hay cultos martes, hay hasta tres cultos, un domingo. Entonces estamos tratando nosotros precisamente a través de las iglesias de orientar a la familia, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad creado por Dios, ¿verdad? Fundamentado en principios cristianos y bíblicos, es que nosotros vamos a salir adelante en esta tarea tan enorme que tenemos. Asimismo, los días 30 de junio y 1 de julio se estará llevando a cabo un congreso de pastores evangélicos en la que se abordarán diferentes problemáticas que afectan a la familia. Esperamos tener la participación entre 400 y 600 pastores y se van a abordar diversos temas, entre ellos este tema que es importante en la sociedad, la familia, cómo tratar los problemas familiares, cómo asesorar a nuestros feligreses, pero también nosotros tratamos diversos temas que tienen que ver con las enseñanzas doctrinales de la iglesia, que tienen que ver con la manera y el enfoque que tenemos de las iglesias, ¿verdad? Para que no se convierta en una iglesia tradicional, sino que se convierta en las enseñanzas en una iglesia de progreso de cara al futuro del siglo que estamos viviendo. Noticias 12, Darlen Tellez.